La lluvia ha sido protagonista también este fin de semana para aquellos que estuvimos el viernes siguiendo a Cobra Pinto y tratando de ver la clasificación, las pruebas libres y bueno, todo que a medida que llovía mucho cambió el horario, madrugamos el domingo tipo 7 de la mañana cuando supuestamente la clasificación estaba para el sábado, la lluvia no lo permitió, vimos la carrera sprint y bueno, nos hemos quedado con un sabor un poquito amargo por lo que le ha ocurrido a Cobra Pinto que, bueno, llegó hasta la vuelta 32 y tuvo que abandonar luego de un accidente. Un fin de semana difícil para él en muchos sentidos, ¿no? Vamos a hablar de esto como ya es costumbre con nuestro querido Daniel Pardini, el profe. ¿Cómo te va, Dani, querido? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andás? Bien, todo muy bien. Todo muy bien, todo muy bien. Bien, bien. Nada, una lástima, ¿no? Hay muchas cosas para hablar, pero yo creo que es parte de la experiencia y que él sigue teniendo las mismas posibilidades que tenía antes de San Pablo, de seguir y de tener otro equipo y bla, bla. Pero de la carrera en sí, después hablamos de lo que pueda suceder en el futuro, pero la carrera en sí fue una lástima, ¿no? La lluvia, cómo modificó todo, ¿no? Sí, 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 sin duda. Bueno, mirá, la lluvia fue el principal elemento que marcó un montón de consecuencias en la carrera, como suele pasar. Sí, pasa siempre, claro. Por ejemplo, a Hamilton no le gusta el agua, y volvió que ha demostrado ayer. Es verdad. Por ejemplo, bueno, no lo pudo pasar nunca a Colapinto. Sí, sí. Todos iban afuera, todos iban afuera, porque pedían por radio suspender la carrera, ¿viste? Sí, sí, sí. Vos sabés que es un tipo a mí que, en lo particular a mí, no me cae bien, no sé por qué, no sé, pero no puedo dejar de decir que es un inmenso piloto, ¿eh? Inmenso piloto, ¿no? Vos sabés que a mí me pasa desde, qué sé yo, imagínate, desde que veo Fórmula 1, en el año 72, yo te soy sincero, los resultados a mí me generan el tipo por el cual yo hincho, el tipo por el cual yo no hincho ni quiero que le vaya bien, es decir, el que es crack es crack, y vos fíjate que en la Fórmula 1 es muy raro que se hinche por marcas, puede ser la gente que se suma ahora con el tema del TC, yo creo que hasta en el TC siempre hinche por pilotos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, mirá, te voy a dar otro dato técnico que pasó ayer y se confirmó además. El carrerón que hicieron los Alpine, segundo y tercero, Algon Gasly, perdón, este, Ocon Gasly, ¿cuál es el motor más débil de la Fórmula 1 hoy? El motor Renault que lleva Alpine. Mirá vos. Parece ser que ayer lo que demostraron es que tienen un gran chasis, porque cuando llueve el motor es lo que menos incide. Los pilotos no son malos, porque, a ver, para mí no hay ningún malo en Fórmula 1. No, seguro. Digamos. Seguro. Entonces, ahí se demostró otra cosa, porque por ahí, vos fíjate que el año que viene dejan de correr con motores Renault, nada menos que la escudería Alpine, que es de Renault. Ah, escuché, le van a poner motor Mercedes, ¿no? Se dieron por muertos, claro, ya se dieron por muertos. Apareció como escudería Renault, escudería de fábrica, con bombos y platillos. Después no empezó a ir bien, no empezó a ir bien, no siguió bien. Cambiaron varios jefes. Al segundo o tercer año, que estaban de amarillo con la marca Renault, dijeron, bueno, plan B, ahora nos llamamos Alpine. Alpine es el modelo deportivo. Alpine le ponen, cuando sacan un Renault deportivo, con ese plus, ¿viste? Como había en su tiempo, el Fiat y Ava, bueno, todo ese tipo de cosas. Está después, qué lindo, sí, sí. Cuando ellos sacan un modelo deportivo, tuneado, o lo que fuere, le ponen Alpine. Entonces prefirieron, la marca Alpine no mueva en perímetro, y irse, no quedarse más en ridículo como marca Renault. Claro, claro. Porque eso pasa, ¿viste? Y las marcas van a eso, van para descollar y vender. Claro, van a usar prestigio, exactamente. Claro, Audi, ahora que va a venir, digamos. Es así. Así que, por lo tanto, mirá, se dan varias generalidades de ley. Y respecto de los Williams, porque el palo de Albon no le envidia a nadie de Goyapim. No, 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 te diría que fue peor, me parece a mí. Yo te digo que en la curva 1 de Brasil, vos venís subiendo una pendiente que es la recta, y agarrás la curva 1 y empiezas a bajar. Hacés curva contra curva, curva. Se llama la S de escena, las dos primeras, y curva del sol la tercera. Ahí viene una rectita, corta, pero linda recta, donde hasta podés usar el DRS. Ahora, ahí cuando vos llegás a la cumbre, que es el final de la recta, y empiezas a bajar, ahí corre agua. Claro. Y cuando corre agua, y haces lo que se llama el aquaplaning, que es cuando queda el agua entre medio de tu neumático y el asfalto, eso suele pasar los días como hoy en autopistas. Tal cual, sí, sí, patinás. Suele pasar. Es muy complicado eso, porque todo aquel que lo pasó, lo primero que siente es, no puedo hacer nada. Sí, sí. Más el volante es peor, apretar el tren no es peor. Pero es totalmente el control. Sí, 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 sí. Claro, entonces, Albon dijo, yo me equivoqué, y fue un pasajero en el auto. Claro. Ya está, ¿no? Vos sabés que apareció una noticia el domingo de la mañana, dice, Albon se quejó de los frenos y culpó a los frenos por su... Ah, preguntó, preguntó por la radio, sí, le dijeron, mirá, en principio está todo bien. Pero, bueno, ahí la radio sigue y le dicen, ¿fueron los frenos? Y él dice, no, fue mi error. Fíjate cómo tiran, se tiran noticias por la mitad. Mirá, qué bárbaro. Y cambiando todo el sentido. Y después lo mismo, Franco, Franco venía, dobló la última curva que coincide, entrar a boxes por un lado y encarar la recta por el otro, esa curva se toma a fondo, pero la recta como viene en pendiente, ahí siempre se forma un río, toda la vida fue así. Corren como un río, ¿viste? Es un desagüe que cruza el agua, la pista. Él sale de la curva, fondea el acelerador y el auto se espanta. Otro pasajero, ya está. Yo lo que diría es, es una pena, yo me he dado mucha pena, mucha pena, pero te podría decir, como dijiste vos, que es así, no cambia nada. Bueno, se perdió muchos puntos, fíjate que adelantó dos puestos, tres puestos en el campeonato de constructores, al PIN, que sumó 18 más 15 puntos. Claro, claro. Una bolsa de puntos. Y William nada, que veníamos, viste, tres puntitos, cuatro puntitos. Bueno, cuando William sacaba dos puntos festejados, porque nosotros no sacaban nada, bueno, ahora hay que ver si terminan nomás en el noveno puesto, porque ya los otros están en cuarenta y tantos. Y William tiene 17. Voy a decir, ahora se complica para William, tres carreras próximas, y se complica con el tema de constructores, pero ellos ya dijeron que están haciendo el auto el año que viene, que cambia el reglamento, el otro año ya va a ser directamente reglamento nuevo también, absolutamente nuevo para motores, están trabajando todos, se les poseen eso, por eso ni siquiera tienen piezas para cambiar, ahora no tienen que fabricar, así que tienen un par de semanas, digamos, tienen que fabricar piezas. Así que yo de lo de Colapinto, su talento innato, y el apoyo que tiene, el apoyo de espónsor, el apoyo de público, eso no pasa si ha recibido a nadie. Sí, salvo a la periodista que le hizo el reportaje a Lando Norris, que le dijo en un momento, ¿cómo sentís todo esto? Mientras a tu paso la gente vivando, dice no, es para Colapinto, es para Franco, dijo. Sí, sí, no, hubo muchas cosas interesantes, fíjate cuando Hamilton, por bandera roja, y a Hamilton le dicen, este, auto 43, chocado, mantenete del lado de los pits, del lado izquierdo, este, y despacio, ahí seguro que lo ves, porque como, como está todo en su vida eso, en ese sector hasta la recta, él dice, sí, sí, ahí lo veo, y obviamente sabía que era Franco, y dice, el piloto está bien, sí, sí, está bien, y, y sigo. O sea, cosas, este, eh, bueno, cosas que han pasado en la Fórmula 1, van a llegar a Franco, no, sin duda, o sea, y después respecto de las negociaciones, la sigue habiendo, yo lo que creo es que William, se habló mucho este fin de semana de todo eso, se habló muchísimo, puedo decir que no lo queda, no lo queda de la radio, es lógico. nada tiene que alargar, este, eh, costo-beneficio, Franco-beneficio absoluto, o sea, y, y hasta, fíjate que se está hablando de que las conversaciones, tiran que sí, que son las conversaciones por Colapinto, y parece que las conversaciones son por Sainz, ¿entendés? O sea, claro, este, este, ¿Puedo decir para que Sainz vaya a la butaca de Checo Pérez? Claro, claro, mira, inclusive, se, se está contando seriamente con que Stappen, si no, si no al fin de temporada, si llega a salir campeón, al fin de la próxima se vaya. Ah, mira. Porque, ¿sabes qué ocurre? Este año no trabajó más el ingeniero artífice de la Red Bull, que se llama Dran Newell, este año no trabajó más, ¿se notó? No fue el mejor auto. Sí, no fue el mejor auto. Desde la primera, ¿eh? Desde la primera carrera. Sí, Entonces, está pensado que está en una nube y el daño viene peor. Y este hombre se fue a trabajar a Aston Martin. Otro equipo con mucho dinero. Que, fíjate que el hijo del dueño de Aston Martin, Stroll, sí. en la vuelta a formación, Chocó. Sí, increíble, sí. O sea, pero, es el hijo, ¿no? o sea, este, el padre es un empresario multimillonario canadiense, y como el hijo se quedaba sin equipo cuando se fundió, se compró, se compró forcindia, y dijo, bueno, y es, el tipo de número puesto, ahora, siempre está a varios puestos de compañero, pero ahí no hay nada que hacer, ¿viste? O sea, este, entonces, eh, la, la cuestión de Colapinto es, ¿qué hacen? Eh, Rey simbule un año, con la promesa de que después vuelve a Williams, y, y, y dejan ir a Sainz, ¿me entiendes? O sea, esa es la conversación más general, ¿no? Más general. se está hablando mucho. Y, y seguramente Lawson va, va, va a ser el que reemplace a Pérez. Bueno, eso te quería consultar, ayer, este, mostró que el tipo sabe, eh, eh, más allá de que. Mostró que no, no lo pudo pasar Pérez. Y tiene un Red Bull, digamos, o sea que, no, no, ellos están muy contentos con los, con los pilotos que tienen, obviamente, este, y, hay que decir, es muy importante esto, Lawson, hace tres años está en espera. Claro, claro. Eh, ayer se veía por boxes a un pibe que se llama Felipe Drugovic, que es brasileño, que está con la, con la ropa del, del Aston Martin. Salió campeón de Formula 2, él, hace dos años y hace tres. Fíjate que nene. Tremendo. Todavía está esperando, y el año que viene tampoco se sube, ¿me entendés? Tampoco se sube. O sea, o sea, esto lo da pinto, no es normal, no es común, ¿viste? O sea que, también, a veces pecamos de que tengan muchas ganas de hacer Red Bull, pero digo que él, este, en Williams, Williams es un equipo que le puede, que le puede dar mucha formación todavía. y te quería preguntar sobre eso. Yo ayer lo escuchaba a Fontanita, que, bueno, tuvo un pasador veloz por Fórmula 1, pero veloz en cuanto al poco tiempo que estuvo, ¿no? por la velocidad que... veloz, no, claro, veloz, y, como te podría decir, y discretito, digamos. Exactamente, y discretito. Sí, sí. siempre fue así, digamos, cosa que no va a suceder con Williams. No, 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 Williams, Williams necesita dos pilotos que vayan al frente, que sumen, ayer lo volvió a repetir el director principal, tenemos dos pilotos número uno, o sea, la única vez que tenía, que Bravan, perdón, que, 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 el Reutemann, por ejemplo, era número uno puesto, fue cuando estaban Bravan. Claro. Porque Bernie Eccleston quería un uno, después el que acompañe, el que traiga en la plata. Claro. Y así empezó Reutemann. Sí, sí, sí. Reutemann, y el que venga, así era. En el año 74, este, por ejemplo, acompañado en la Reutemann, cuatro tipos distintos, en el año. No, 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 Sí, en el 73, bueno, tenía al hermano de Amerson Gittipalli de compañero, que era un tipo que, bueno, discreto también, ¿no? En Mónaco se hacía poner dos fierritos en la punta del auto, para, tipo, la guía de los camiones, ¿viste? No, no, para invocarla. Para no pegarle a los guardarradios, están bajos, ¿viste? el nombre de San Pablo. Sí, José Carlos Pache, fue un pilotazo, que estaba al nivel de Reutemann, en el 75, corrieron con el 7 de Reutemann, con el 8 de Reutemann, con el 8 de Reutemann, con el 8 de Reutemann, y anduvieron muy bien los dos, sumó muchos puntos, Brava, bueno, bueno, Reutemann ganó más carreras que casi ningún otro piloto, creo que junto con Peta, son de hecho, se ganaron el premio que ofrecía la Rover, una auto elección, y se le ganaron ellos dos, ¿no? Así que yo, más allá de que la tristeza se nos va a ir apaciguando, yo te ratifico que lo que ya nadie niega, que el tipo es un talento, un fenómeno, y ya, salvo esta cosa que le puede pasar a cualquiera, a los mejores, Bueno, lo pasó Sáenz también, ¿no? Sí, Alonso, 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 en un momento dijo, no abandono la carrera por los mecánicos, y le había dado el auto, pero si no me guardo, dijo, sí, en radio, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Ahora, estaba pensando, y te quería consultar vos, que la tenés mucho más clara que yo, y que sabés mucho más de Fórmula 1, digo, lo que está pasando con Colapinto, y todo lo que se está hablando, porque, a ver, tuvo una semana compleja ya con, no sé cuál será la relación, pero bueno, se murió tu abuelo, que ya es un tema, sumale, lo que se viene hablando, que vas para un lado, que vas para el otro, que Christian Horner pasa por Williams, y todo el mundo dice, bueno, lo fue a ver a Colapinto para ofrecerle plata, y capaz que Horner fue a comprar cigarrillos. Después, todo lo que se habla respecto de la cantidad de argentinos que fueron, todo lo que eso pesa, bueno, su pan en la lluvia, su pan en un montón de cosas, fue un fin de semana que hay que soportar también, digo, ¿no? Pensando en Colapinto, un pibe no deja de tener 22 años, ¿no? Sin duda, sin duda, este, yo creo que, es más, cuando él pidió entrar por Gomas, este, de lluvia intensa, el ingeniero le dijo, bien, que siga con estas, que, 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 que poner, todos los que entraron a poner las, las que se llaman full wet, volvieron a tener que entrar a intermedia, se perdieron mucho, pero digo, más allá de esto, este, eh, hay, hay una, una cuestión, Colapinto, que, por ejemplo, Pérez, eh, digamos, los seguidores de Pérez compran el 60% del merchandising mundial de Red Bull. Ah, mira. No, 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 yo soy donde decirle. Bueno, por ejemplo, ¿no? Ahora, dicen, ¿quién puede hacer una cosa así? Colapinto. Claro, 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 claro. Ya el otro día, cuando, cuando la marca Puma sacó la ropa, viste, el indumentario, la sacó en, en, en Estados Unidos, no acá todavía, y, y, y ya, viste que se explotó eso, ¿no? Sí, que él fue firmando los artículos, pero, este, eso, la, eh, Gran Plata también los seguimos, viste, eso, eso, eso es importante. Bueno, viste que cuando se vota en la carrera por el piloto del día, Colapinto salió tercero con un 6%, ese fue un otro. Escuchame, tres, tres carreras seguidas, una con 12, una con 9, tres carreras seguidas. Yo, por ejemplo, ayer, soy sincero, voté a Barstappen, porque agarraba y 7 a primero, con todo lo que hizo. O sea, yo digo, este es el campeón, ¿me entendés? Norrie no es el campeón, ya son dos carreras que le tiene que pedir al compañero y lo deje pasar. Sí, 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 tal cual. Entonces, vos me decís, bueno, ya, Flaco, no sos campeón, si tenés que pedir intercambio de oposiciones, vos no sos campeón. y ya es la segunda vez también que las largadas medio que queda atrás, viste, que pierde. por eso, ya el pibe tiene que todavía madurar, no es campeón, todavía no está para campeón, ¿sí? Entonces, lo de Barstappen, bueno, yo, obviamente, sí, la dos vez anteriores lo voté a Franco, pero además lo voté a Franco porque estuvo, estuvo, sí, lo merecía, sí, sí, lo voté de verdad porque fue mejor. Pero ayer claramente del 17 a ganar como ganó Barstappen, sin duda. No, no, claro, pero digo, vos fíjate que, este, mirá que yo soy fan de Franco, obviamente, como argentino, pero mirá que hay más fanáticos que yo todavía. Sí, volver a votarlo, ¿viste? Sí, sí, quedó tercero. Pero se ve eso en la Federación Internacional de Automobilismo, pero imagínate lo que ve eso, y son cosas que son importantes en lo que es el negocio de la Fórmula 1. Y sobre todas las cosas, exactamente, el gran circo, el gran negocio de la Fórmula 1, que tiene mucha plata dando vueltas, muchas empresas y fondos de inversión que apuestan a los equipos, y todas las empresas de tecnología que están puestas ahí como sponsor de los equipos. Sin duda. Así que, bueno, imagínate que no es poca cosa, así que yo creo que tenemos un piloto que va a estar bastante tiempo en la Fórmula 1. Hoy por hoy, yo te diría que hasta inclusive puede estar un año como piloto de pruebas de reserva de Williams, y probar simulador y autos toda la semana, todos los meses de todo el año. Claro. Eso es un... Y eso no me parece tampoco del todo malo hoy por hoy, para bajar un poquito la presión que nos agarró la pasada con... Viste que nos agarró volando... Bueno, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Paremos los pies en la tierra y digamos, bueno, ¿qué queremos? Franco para rato, para nieve, cinco años, bueno... Entonces, démosle tiempo, démosle tiempo. Porque, digamos, madera hay. Es una madera de primera clase. Así que, bueno, estas cosas suceden, y si habrán sucedido tantas veces, ¿no? O sea, qué sé yo, Reutemann llevando media vuelta y quedando sin afto una vuelta inmediata. Yo en el autódromo paradito ahí en 1974, me acuerdo que estaba en el secundario, fuimos con amigos del secundario, y me quería morir. Hasta discutí con un compañero mío cuando lo aplaudí al que ganó la carrera, cuando ganó el premio, ¿viste? Y yo, ¿qué aplaudís? Venía a media vuelta. Pero, ¿entendés? Sí, hemos tenido con Reutemann alegrías y cosas como las de ayer. Sí, 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 sin duda. Porque le cabe a todos. Sena misma, una vez venía ganando una carrera en Mónaco y se fue solito, solito. Se fue en la recta como pro, se fue en la recta de Mónaco. O sea, lluvia... Sí, claro, claro. La lluvia hace que todo sea más complejo, sin duda, sobre todo a esa velocidad, sin duda. Exactamente. Dani, querido, como siempre, un regalo escucharte. Ahora descansaremos una semana, después seguramente volveremos a molestarte para Las Vegas. ¿Qué espera de Las Vegas así rápidamente? Y es un circuito... ¿Es el mismo circuito? Pregunto, sin saber nada, puedo estar diciendo tonterías. Es aquel que se corría en el estacionamiento del hotel en los ochentas, el mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Mirá vos. El que se llamaba de un casino, ¿te acuerdas? Sí, el César, no, no. Sí, el César Palace, exacto. El César Palace, sí. El César Palace en el estacionamiento del César Palace. Qué bárbaro, qué bárbaro. Mirá, es un circuito que está mejorado ahora, obviamente. Seguro, sí, sí, sí. Es un circuito, por ser callejero, muy técnico. Y Franco anda muy bien en los callejeros. Muy, pero muy bien. Donde tiene las paredes cerca, anda bien. Así que yo creo que ojalá puedan reparar bien los autos. Ojalá, ojalá, tal cual. Bueno, tienen dos semanas ahora, ¿no? Tienen dos semanas. Sí, sí. Querido amigo, un regalo como siempre. Estaremos siempre ahí atentos, no solo para esto. Bueno, vos sabés que te tenemos ahí como columnista de historia también, ¿eh? No solo de Fórmula 1. Para mí un placer cada vez que me llaman. Bueno, te agradezco de corazón, de corazón. Abrazo enorme, Daniel, cuídate mucho. Abrazo. Una semana. Igualmente. Gracias. Chau, chau, chau. El queridísimo Daniel Pardini, hablando de esto que nos empieza a apasionar mucho más que antes, ¿eh? La Fórmula 1.